De vuelta, ¿qué ha dicho Juan Carlos Osorio a la prensa inglesa? He rechazado la posibilidad de extender mi contrato con México, sin embargo, si lo hacemos bien, me gustaría continuar. El estratega de la selección dejaría al tri al tener otras propuestas. Entonces, ¿quién después de Osorio? La Federación Mexicana de Fútbol deberá reactivar sus planes para sustituir al colombiano, quien ya estaría analizando sus nuevas ofertas. Pero, ¿qué es lo que deberá buscar la FMF para comenzar a trabajar el siguiente ciclo mundialista? ¿Un mexicano? Si los directivos nacionales quieren voltear al mercado nacional para regresarle al tricolor a un estratega mexicano, las opciones no serían muchas. No nos cerramos las puertas. En algún momento se habló del regreso de Miguel Herrera, entrenador que actualmente tiene a la América en la parte alta de la clasificación. ¿Volverías a ser director técnico de la selección mexicana? Sin ninguna duda, y lo voy a hacer, lo voy a hacer porque yo no salí por situaciones deportivas. La llegada de John De Luisa a la presidencia de la Liga podría ser un punto extra en favor del Piojo. A Víctor Manuel Bucetich, quien en este momento no está dirigiendo, se le dio una oportunidad al dirigir solo dos partidos, pero no luce tan fuerte como antes. ¿Alguien que conozca al mexicano? Si no hay muchas opciones de entrenadores mexicanos, quizá lo ideal sea voltear a ver extranjeros que conozcan la ideología de los futbolistas nacionales. Yo creo que cualquier técnico que quiera y aspire a dirigir la selección nacional, tiene que entender perfectamente quiénes somos, cómo somos, qué queremos. Uno que siempre ha estado en la palestra ha sido Ricardo Tocaferretti, pero el actual entrenador de los Tigres ya dijo que se retira en 2021. Solo que terminando, ahí sí van a descansar de mí, ya no me vuelven a ver, en ningún lado me van a ver. Tras su bicampeonato con las Chivas, el argentino Matías Almeida ganó muchos votos, pero hoy no pasa por el mejor momento. Todos los entrenadores siempre soñamos algún día poder mejorar, progresar, y en un futuro poder estar en Europa, dirigir a una selección, obviamente que está en mi mente, por ejemplo, de poder progresar. ¿Alguien de renombre? La otra opción que tendrá la Federación Mexicana de Fútbol es buscar nuevamente cómo sucediera con Osorio a alguien de gran renombre, pero que no conoce ni al fútbol mexicano, ni a los jugadores nacionales. Marcelo Bielsa siempre ha sido un objetivo tanto de clubes como de federativos. El presidente de la Federación de México sí me llamó y se ofendió porque yo no le atendí el llamado. Y no le atendí el llamado justamente para no que hubiera la más mínima posibilidad de que alguien pudiera decir alguna posibilidad, que vincular mi salida de Marsella con otra opción de trabajo. Habrá que esperar a ver qué sucede con Argentina, para saber si Jorge Sampaoli queda en libertad. Los federativos ya tienen que estar trabajando para llegar a una decisión lo más pronto posible y que México no vuelva a sufrir esa etapa donde más de tres entrenadores trataron de clasificar a la selección a una Copa del Mundo. Entonces, ¿quién después de Osorio? Mira, yo no voy a especular. Déjenos el tiempo necesario para poder desarrollar este proceso.